5 y 40, al menos 50 conductores intervenidos entre colectiveros y particulares fue el resultado de un operativo de tránsito en Lima Norte. La mayoría tenía el brevete vencido. Licencia vencida. Licencia vencida. ¿Puede mostrarnos? O sea, maneja con la licencia desde qué fecha se venció. El 31 de marzo de este año. Ojalá no vaya a atropellar a nadie, no vaya a haber ninguna... Tramiten lo que ustedes quieren, digan la verdad. ¿Por qué no sale que el gasto... La verdad es que su licencia está vencida desde marzo. ¿Por qué no sale a decir que el gasto está carísimo? ¿Por qué no salen en las noticias a decir que está carísimo? No la preguntan ni el tema tampoco. Renzo Moreno es uno de los 45 infractores que fueron sancionados en un operativo realizado en tres puntos de Lima Norte, donde se buscaba luchar contra el desorden, caos e informalidad que imponen los conductores en general, pero especialmente los colectiveros. Así encontramos que además de este hombre que maneja con licencia vencida, hay otros que no cargan ningún documento que los identifique. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué andas sin documentos? No, lo que pasa es que me había olvidado de mi casa, pero sí tengo mi licencia, sí tengo todo. Nada más que yo había... ¿Alguien pasa algo? Usted no tiene nada, ¿cómo identificarse? Se estacionan mal, crean paraderos informales y otros no respetan la línea amarilla o zona rígida en el cruce de la avenida Tupac Amaru con Los Pinos en Independencia. ¿Por qué lo están interviniendo? Por estacionamiento. ¿Ah? Se ha olvidado, pues, se puede olvidarse. Esos son errores humanos, ¿cierto? No, caballero. En la avenida Alfredo Mendiola se han formado paraderos informales de colectivos que te trasladan a Chancay. ¿Por si acaso está usted infraccionando el reglamento de tránsito? ¿Está estacionado en una vía que no corresponde inmediatamente a que esté estacionado? ¿Usted está creando un paraderos informal, señor? No solamente es el tema del transporte informal, sino que también muchas veces este tipo de servicios se aboca para lo que es la delincuencia. ¿Cuántas denuncias tenemos de personas que han tomado este tipo de colectivos y son asaltados en el camino? De acuerdo a información de la Autoridad del Transporte Urbano, Atu, la falta con mayor imposición hasta agosto de este año es la prestación del servicio de taxi sin contar con la debida autorización. Más de 17.800 conductores han sido multados por esta falta. El operativo se dio 24 horas después de que se dieran a conocer las imágenes del choque de dos combis que dejó como saldo una persona fallecida y más de 10 heridos en la cuadra 3 de la avenida 4 de noviembre en Independencia.